Música Música Camino ¿Puedo pasar? Bueno, es que ahora estaba un poco ocupada, ¿no? Descuide No le entretendré demasiado Está bien ¿Qué te trae por aquí? Por lo que veo aún no ha hecho sus maletas Veo que estás al tanto ¿De qué? ¿De que se ha marchado a Acacias? Al parecer lo sabía todo el barrio menos yo No debí parecerle suficientemente digna como para comentármelo También no quería contártelo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué se ha marchado a Acacias? Es lo mejor para las dos Así que lo mejor para las dos es que me ignore Y actuemos como si fuéramos dos desconocidas Déjame que te lo explique, por favor No Por una vez Ha llegado el momento de que hable yo Creí que habíamos acordado respetarnos Pero por lo que veo no No merezco su confianza o su aprecio Eso no es verdad Son sus actos los que lo muestran Y siendo así me gustaría que me diera el cuadro que me pintó En cierta ocasión me dijo que me pertenecía Pues quiero guardarlo como Como recuerdo Todo aquello que usted se empeña en negar Quizá pueda olvidarlo, pero yo no puedo No puedo dártelo ¿Por qué? Se ha deshecho del cuadro Sí Igual que ha hecho conmigo Lo encaminó, por favor Lo destrocé Porque necesitaba olvidarte Pero no lo he conseguido Te llevo tatuada en cada muro de mi piel No Camino, no, 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 puede ser esto, por favor Pállate Cómo sabes Sí Así Cómo